El triaje lleva un embú, lleva las etiquetas, entonces os recomiendo que cuando salga el primer equipo os dirijáis independientemente de las personas que os llamen a los rojos. José Vicente da las primeras pautas para que el rescate de heridos salga perfecto, aunque antes hay que meterse en situación. Pensar que es un autobús que ha volcado, hay muchas víctimas y seguramente habrá víctimas que están muy graves. Los heridos han quedado dispersos por la calzada y el primer equipo sanitario sale en su ayuda. Primero hay que seleccionar a los heridos en función de su gravedad y a partir de ahí empezar a atenderlos. Éramos un equipo de cinco y teníamos que salir corriendo y seleccionar lo que nosotros pensábamos que era el enfermo más grave, cogerlo, seleccionar si es asistencia in situ o ya movilizarlo para que se lo lleven corriendo. ¿Y cómo los han visto trabajar los profesores? Yo los he visto serios, que iban según las instrucciones que habían aprendido durante las clases teóricas. Cada alumno ha hecho su papel y lo ha hecho muy bien. No difiere mucho de lo que podría ser en realidad. Durante la mañana han habido unas sesiones teóricas, unas sesiones clínicas, donde también expertos les han estado hablando de transporte de paciente crítico en situaciones de emergencias y de triaje. Entonces se trataba de aplicar esto a una situación lógicamente de simulación. Aunque estas prácticas suelen realizarse conjuntamente con profesionales de urgencias y emergencias, en esta ocasión han apostado por que el alumnado de enfermería adopte diferentes roles. Nuestra apuesta era por que fuesen los propios alumnos, en este caso los que organizasen el simulacro, que han sido ellos, y también que fuesen los sanitarios que intervienen y, como no, las víctimas. Mi función ha sido, junto con otras compañeras, de coordinadora del equipo de enfermería. Y, bueno, nuestra función ha sido, en realidad, coordinar esos equipos para que vayan saliendo de manera progresiva, para que el lugar del accidente no se saturase y pudieran intervenir lo mejor posible. Una vez más, se ha demostrado que una buena coordinación es fundamental para salvar vidas. De hecho, los servicios de emergencias de la comunidad valenciana, la prioridad es haber tenido previamente protocolizado toda la actuación que tienen después que poner en marcha en situaciones de emergencia que pueden ser muy caóticas. Habréis visto al principio cómo gritaban, les habíamos dicho que simularan al máximo la situación en la que se encontraban. Esto es lo que pasa en la realidad, ¿no? Y, al final, hay que hacer autocrítica. Durante 25 minutos, la mayoría de las víctimas que habían autobús han sido triadas, atendidas y algunas de ellas evacuadas. Por lo tanto, no ha salido tan mal como pensáis. Así que, para todos, este merecido aplauso.